El Frente Frío número 23 recorrerá rápidamente el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán. A su paso, originará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire que impulsa al frente cubrirá gran parte de la República Mexicana y mantendrá ambiente frío a muy frío, así como evento de norte muy fuerte intenso en los litorales del Golfo de México, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.